Hola, vale. Bueno, ahora va a ser la última ponencia de la tarde, que es de 6 a 7 y nos la va a dar Óscar Juárez, sobre análisis de malware y bueno, le presento brevemente. Óscar empezó en el mundo de la ciberseguridad como analista de CERACI Intelligence, donde su principal tarea era la recopilación de datos sustraídos por Botnet. Actualmente trabaja como analista de malware y en esta ponencia va a impartir un taller para adquirir los conocimientos básicos y así poder analizar malware tanto en Windows como en Android. Recordaros que hay un canal de preguntas, ¿vale? Se llama Preguntas FWR, que ahí podéis decir cualquier pregunta y nosotros la seleccionamos para agilizar tiempo, ¿vale? Espero que os guste mucho. Hola, vale. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla de iniciación de análisis de malware. Antes de comenzar la charla voy a explicar un poco brevemente cuál es la estructura de la charla. Está dividida en tres partes, en donde la primera parte, pues, digo unas definiciones acerca de malware, tipos de malware y herramientas que se utilizan para hacer los análisis de malware. La segunda parte está enfocada a la parte de Windows, donde se explicará, pues, cuál es la estructura de un ejecutable, algunas peculiaridades que pueden tener los malware en Windows y luego diré, pues, una breve entrada en la cual detallo qué paso sigo yo para hacer análisis de malware y la última parte que sería exactamente igual que la de Windows, nada más que para Android. No me entretengo más y, bueno, paso a explicarles un poco, pues, quién soy. Me llamo Oscar Juárez Rufián, trabajo como analista de malware, aunque de vez en cuando también me toca hacer algún hacking ético, por eso aquí he puesto también lo de hacking ético. Me podéis encontrar en la red como arroba roski y froski, ya sea en Twitter, Telegram o en cualquier otro lado, excepto en virus total, que mi nick es, pues, oscar665. Esta es la dirección de mi blog, donde suelo colgar algunas write-ups sobre máquinas de Bullhub, aunque a partir de ahora, pues, también colgaré algunas cosas sobre cómo descifrar algunas configuraciones de malware, ya sea por tráfico o ya sea mediante ficheros. Y, pues, cuando el tiempo también me lo permite, pues, juego algún CTF. Sin entretenerme más, pues, vamos a pasar a la primera parte, que sería una breve definición sobre qué es el malware. Me imagino que todo el mundo ya lo sabrá, pero, bueno, nunca está de más recordarlo. Se trata de un programa, un código informático, pues, cuya principal finalidad, pues, es o dañar el sistema o provocar un mal funcionamiento del mismo. Os he puesto unas breves descripciones sobre los distintos tipos de malware que podemos encontrar en internet. Está el típico virus, pues, que es un código que se replica de manera automática con intervención del usuario. El gusano, que sería exactamente lo mismo, nada más que no necesita intervención del usuario. O el también conocido ransomware, pues, que te cifra los ficheros y te pida un rescate a cambio. ¿Vale? También podría ser un infostiler, lo que podemos encontrarnos, pues, que te roba la información de cómo son contraseñas, usuarios, tarjetas o contraseñas guardadas en el navegador. Un dropper o un downloader, que su misión principal es descargar otro malware. O un pupopúa, pues, ya estos ya son bastante antiguos, que son los típicos programas maliciosos, que siempre se instalaban mediante otro instalador. Por ejemplo, si nos bajábamos un programa y dábamos todo el rato a siguiente, siguiente, siguiente. Siempre había un pequeño check en el cual te decía, ¿deseas instalar la toolbar de X? Y como no la veías, porque todos los ratos vas al siguiente, 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 esos son ese tipo de malware. ¿Vale? No os voy a explicar todos, os los he puesto aquí para que sepáis los que existen y hacer un breve recordatorio sobre los que hay. Herramientas que se suelen utilizar para hacer el análisis de malware, pues, bueno, yo las he agrupado en cuatro grupos. Tenemos, por un lado, los desensambladores, que puede ser IDA o Radares. Por otro lado, los de compiladores, yo para .NET utilizo Denspy y todo lo que esté relacionado con Java. Utilizo JDX, los debuggers, pues, bueno, he puesto así los más usados, que son el IDBG, el Immunity Debugger, WinDBG o el X64. Y luego una cuarta o cuarto grupo que engloba distinto tipo de herramientas, ¿vale? Como son, por ejemplo, Yara, para poder ejecutar reglas sobre el malware e intentar identificar el tipo de familia o el tipo de malware que es. El Wireshap, pues, para capturar el tráfico de red. El CFF Explorer, pues, que nos va a dar información acerca de la cabecera AP del fichero que tenemos en estudio. El RedShot, que lo que te hace es una captura de las claves del registro que hay en el sistema y te las compara para ver cuáles han modificado, cuáles han cambiado, cuáles han añadido, cuáles han borrado. Y las is internas. Las is internas se van a utilizar, sobre todo, en la demostración de la charla, porque es un toolkit bastante completo desarrollado por Microsoft, en el cual, pues, bueno, existen distinto tipo de herramientas con el cual podemos monitorizar, pues, todo tipo de cambios que se producen en el sistema. Estas herramientas son las que tendríamos que tener instaladas en el equipo que queremos utilizar para hacer el análisis de malware. Y también existe otro tipo de recursos online. Por un lado, tenemos las Shambos online. Pues, como el propio nombre indica, son Shambos. Todas, excepto la última, ¿vale? Las de arriba se puede utilizar, analizar cualquier tipo de fichero, ya sea, pues, ejecutable de Windows, ejecutable de Linux o un APK. Y la última de Kudus, pues, solo admite APKs, ¿vale? Por otro lado, tenemos los IOCs, que son los indicadores de compromiso, que van desde las IPs a las que se conectan al malware, los dominios que resuelven esa IP, o simplemente los hashes que identifican el malware de manera inequívoca, como son el MD5, el SHA-1 o el SHA-256. O sea, he puesto aquí una serie de recursos donde la gente suele compartir IOCs, que algunos son simplemente donde la comunidad, es decir, researchers que se dedican a hacer análisis de malware, ellos cuelgan ahí esos IOCs, o simplemente expresas especializadas, como puede ser Spam House o Abuse.ch, que son ellos los que se encargan de colgar esos indicadores de compromiso. Y un último apartado en el que he denominado others, que es, bueno, si alguien no quiere instalarse Python y instalar también las Yara en la máquina, existe una dirección web donde los chicos de Yara, pues, han permitido que se puedan subir el fichero y tú puedas seleccionar la regla Yara o el conjunto de reglas Yara que quieres que se ejecute sobre ese fichero y te dice si ha matcheado o no. Es decir, si ese malware corresponde a esa tipología o no. Aquí acabaría la parte 1. Pasaríamos a la parte 2, que ya es la específica de Windows. Vamos a explicar un poco cuál es la estructura de un fichero ejecutable. Como podéis ver, está formado por varias secciones. La más grande de todas es esta última, que es la que tendría la tabla de importaciones. Vamos a empezar un poco por el principio. La primera parte del ejecutable es la cabecera 2. Son 64 bytes y empieza por el magic number mz, que es lo que denota que se trata de un ejecutable. A continuación de la cabecera 2, tendríamos la cabecera 2 stop, que la gran mayoría de vosotros la identificaréis porque siempre tiene la frase de this program cannot run in this mode. Y además tendría también la información de dónde está el siguiente apartado, que en este caso sería la cabecera P-File. En la cabecera P-File existen un montón de entradas. No vamos a detallarlas todas, simplemente voy a decir algunas de ellas que son características, como puede ser la Signature, que está formada por las letras PE seguida de dos ceros. Tendríamos también la entrada Machine, que determina la arquitectura para la que está hecha el ejecutable, si es Intel, si es ARM. También tendríamos el número de secciones que van a aparecer aquí en la tabla de importaciones. Y también nos diría dónde está la siguiente cabecera, cuál es el tamaño de la siguiente cabecera, etc. La siguiente cabecera de la que pasaríamos desde la cabecera P-File hasta la opcional, en este caso ImageOptinalHeader, contendría información sobre el binario, si se trata de un binario que esté para arquitectura de 32 bits o para 64 bits. También indicaría cuál es el entry point o la dirección del entry point, es decir, en qué dirección está la primera parte del código donde se va a ejecutar. También tendríamos cuál es la dirección preferida para que se cargue el ejecutable. Y tendríamos un montón más de cabeceras que no vamos a detallar porque son inmensas y la gran mayoría de ellas son opcionales, pueden estar o no pueden estar. Por último, tendríamos la tabla de secciones donde estaría la tabla de importaciones que vemos a continuación, que es la de mayor tamaño de todo el fichero. Cada entrada de estas al menos tiene 40 bytes y está formada por el nombre, el tamaño virtual de la entrada, el tamaño en RAW de esa entrada, dónde está la dirección de esa entrada, etc. Estas son algunas de las típicas, algunas de ellas son opcionales y otras son obligatorias. En primer lugar, tendríamos la entrada test o code, que es el código del programa que se va a ejecutar. Por otro lado, tendríamos la cabecera bss, pues son las variables no inicializadas. La cabecera relock, que es la tabla de relocalizaciones, por si acaso alguna de las direcciones que se quiere utilizar se encuentra ocupada. La entrada data, que tiene las variables inicializadas, la cabecera de recursos, donde se encuentran cursores, sonidos, menús, puede incluso haber archivos, puede haber otro malware ahí dentro también. Y la cabecera redata, que son datos de solo lectura, es decir, estamos hablando de constantes. Por último, la entrada de idata, que sería la tabla de importaciones, donde veríamos las DLLs que importa este ejecutable y en esas DLLs qué funciones se llaman. Dentro de esta última entrada, la idata, hay un campo muy importante a la hora de hacer análisis de malware, que es la IAT, es la tabla de direcciones de las importaciones, que es donde se indica en qué dirección se encuentra cada función. Esta tabla siempre tiene que estar actualizada, porque si no, no va, sin esta tabla no funcionaría el ejecutable. Algunas de las peculiaridades que pueden tener los malware en Android, pues es que estén empacados. Un empacado significa que están comprimidos. La cabecera no se toca, el contenido se comprime con el field de dificultad. El análisis estático del malware y en principio de los tiempos, cuando el malware se estaba iniciando, pues intentar evadir los antivirus. Ahora, obviamente, o el packer es propio o como haya código de tu packer por ahí, te lo van a detectar a la primera. Os he puesto por aquí algunos de los packers más típicos, que seguramente os suelen como puede ser UPX, Temida, Aspac. Durante la demostración vamos a ver cómo identificar que un malware se encuentra empacado. Vamos a desempacar un UPX con una tool automática, porque para la mayoría de estos packers existe una herramienta que no hay que hacer nada. Simplemente le das un botón y te desempaca el malware. Los malwares más avanzados tienen su propio packer y no es tan fácil. Luego también, aparte de utilizar una herramienta automática, lo que vamos a hacer es hacerlo de manera manual, pero esta vez para un Aspac. ¿Y cómo vamos a saber si un malware se encuentra empacado o no? Bueno, pues en primer lugar hay muy pocos imports. En la tabla de imports tú miras y dices, hay solo cuatro imports, a lo mejor. Y entre los cuales siempre se suelen encontrar, pues load library, getprocaddress, createprocess, writeprocessmemory. Se trata siempre de funciones que tienen que ver con cargas una librería, estás escribiendo a memoria, etc. Aparte de los packers, los malwares también pueden estar cifrados, que en este caso se denominan a los programas que cifran crypters. Un crypters se encarga de eso, de cifrar el malware, de ofuscarlo, de manera que sea menos identificable para los antivirus. Los crypters, a diferencia de los packers, no se encuentran de carácter público y hay una página por ahí en internet que te dice, oye, este es un crypter. Normalmente suele estar en Foros Underground por eso, porque cada vez que alguien liquea un crypter, las antivirus simplemente cogen ese crypter, hacen firmas, o lo detendan por heurística y ya ese crypter está quemado, no sirve para nada. ¿Cómo funciona un crypter? Bueno, pues un crypter está formado principalmente por dos ficheros. Por una parte tenemos el builder, que es el que cifra el fichero, ¿cómo funciona? Pues aquí lo tenemos. Tenemos un malware que queremos cifrar, lo metemos por el builder, que es el encargado de coger, cifrar el malware y adjuntarle el staff. De manera que el fichero resultante es el malware cifrado por un lado, el staff y normalmente entre los dos o a un lado o a otro, se suele encontrar una pequeña sección donde se encuentra la clave con la que se ha cifrado. Esa clave puede ser elegida por el usuario que cifra el malware o está ya hardcore dentro del crypter y no se puede elegir. Existen dos tipos de crypters. Por un lado están los scan time y los run time. Los scan time son los que directamente decifran el fichero y lo copian a disco, de manera que los antivirus mediante firmas pueden detectar el virus sin que ni siquiera se haya ejecutado. Y por otro lado tenemos los run time, que se hace todo en memoria, de manera que el antivirus no puede detectarlo por firmas y tendría que hacerlo por comportamiento. También el malware, como no son tontos los creadores del malware, ya dicen, ¿qué queremos? Que se nos detecte lo menos posible. Entonces, para que se detecte lo menos posible, intentan que no se ejecuten y es ambos y dificultar la labor a todos los analistas. Para ello utilizan una serie de métodos para detectar si se están ejecutando en un entorno emulado o si la máquina donde se está ejecutando es de su objetivo o no. Y de su objetivo puede ser que pertenezca a un país determinado o que... etc. ¿Algunas cosas que miran el malware para saber si se encuentran en un entorno emulado? Pues tendríamos el número de cores de la máquina. Si tiene menos de dos cores es un entorno emulado. El nombre de la máquina, si se llama Sambos, por ejemplo. El tamaño del disco duro. Si el tamaño del disco duro es menos de 60 gigas, nadie tiene un ordenador hoy en día que tenga menos de 60 gigas. Y tampoco vas a crear unas appos de 500 gigas. Entonces, os he puesto por aquí una serie de cosas que suele comprobar el malware. No son las únicas, hay bastantes más. Y todas ellas están recogidas y englobadas en una herramienta que se llama Pafis. Pafis es de carácter público. La podéis encontrar en Github. Tanto el código para saber qué es lo que hace exactamente y dónde mira, como el binario compilado para directamente ejecutarlo sin tener que hacer nada. Y al ejecutarlo, pues, os dice de qué manera vuestra máquina virtual sería detectada. Otra de las cosas que realiza el malware... Perdón, un momentito, por favor, voy a ver agua. Otra de las cosas que realiza el malware nada más ejecutarse es ganar persistencia. Por si acaso en algún momento el dispositivo que ha infectado se apaga, pues, volverá a poder ejecutarse cuando se inicie de nuevo. Para ello, modifica claves del registro. Que según los permisos que tenga al ejecutarse ese malware, pueden ser de dos tipos. Por un lado, hkey, current user, que son las que se modifican a nivel de usuario. hkey, local machine, que son las que se modifican a nivel de sistema. Por ejemplo, que el malware puede modificar alguna de estas claves que tenemos aquí, tanto a nivel de usuario como de sistema. Y lo que haría sería crear una entrada nueva. Y cuando el usuario hace logon en Windows, se ejecutaría todo que esté bajo estas claves. Otra clave del registro sería esta de aquí, que lo que hace es carga todo lo que haya bajo esta clave, la carga antes de que el subsistema de Windows se cargue en la máquina. Entonces, se ejecutaría también el malware ahí. También, por ejemplo, cuando el usuario hace logon en el sistema, antes de que se muestre la pantalla y el fondo de escritorio, se ejecutan una serie de scripts y se lanza el proceso explorer.es. Bueno, pues, esos scripts y ese proceso explorer.es se encuentran aquí. Y se ejecutaría todo lo que haya bajo estas claves de registro. Si un malware llega y crea aquí su propia entrada o la añade, pues, ya se ejecutaría también. Otra forma sería, pues, bueno, hay una carpeta especial en Windows en la que cualquier usuario puede coger y decir, yo quiero que cada vez que inicie la máquina, se me ejecuten esta serie de aplicaciones. Pues, esta sería la carpeta Startup y se encontraría bajo estas claves del registro. Por otro lado, también el malware podría crear un servicio o provocar el mal funcionamiento de un servicio que se encuentre ya programado para que se cargue a sí mismo en lugar de cargar el servicio que debe. Puede que también modifique esta clave del registro de aquí, ¿vale? Que lo que hace es, cada vez que se inicia Internet Explorer, se cargan todas las DLLs que hay bajo esta clave de aquí. Si yo creo aquí una entrada y le digo que se ejecute mi malware o mi DLL, que también es malware, lo que sea, se ejecutaría una vez que yo cojo y pulso Internet Explorer. Y por último, y posiblemente la mejor de todas para guardar malware o para ganar persistencia en el sistema, sería esta última que es app init, ¿vale? Que lo que hace es, la DLL kernel32 carga todo lo que hay bajo esta entrada, ¿vale? Si yo añado aquí un registro, cuando alguien llame a kernel32.dll, se va a ejecutar. Y kernel32.dll es llamado por casi todos los binarios del sistema, ¿vale? Entonces, tendríamos la ejecución asegurada. Ahora vamos a explicar unos pequeños pasos que suelo realizar yo a la hora de hacer análisis de malware. Primero, antes de meterme en el barro, lo que suelo hacer es identificar el tipo de fichero que es, ¿vale? Para la arquitectura para la que ha sido diseñado, si se trata en ese caso de Windows o si se trata para correrlo en un Unis, en qué lenguaje está escrito ese malware, ¿vale? Luego cogería y pasaríamos a identificar la información básica del PE que he explicado antes. Diríamos, pues, vamos a ver la tabla de imports para comprobar si está empacado, si no está empacado, cuál es la dirección del entry point. Y cogería toda la información posible, pues, que me diese la mayor visión global que tuviese para poder tener la mayor visión global. Después de que tenemos esta pequeña información, lo que tenemos que hacer es generar los indicadores de compromiso. En este caso son los hashes. Generaremos tres, que es el MD5, el SA1 y el SA256. ¿Con estos hashes qué vamos a hacer? Pues, bueno, de manera, ya lo tenemos identificado de manera inequívoca. Lo siguiente que habría que hacer es buscarlo en los distintos recursos online que hemos puesto, como puede ser virus total, como puede ser híbrida análisis, ¿vale? Para ver si ya ha sido subido por alguien cuando fue su primera detección y si puede arrojarnos algo de información acerca del tipo de malware que es y los cambios que realizan las máquinas. A continuación, pues, eso es yo lo que haría, ¿vale? Para una pequeña visión sobre la muestra en estudio que vamos a tener. Luego tendríamos dos partes, que es el análisis estático y el análisis dinámico. Por un lado, el análisis estático, pues, bueno, tendríamos que, con la información anterior, ya tendríamos una ligera idea y procederíamos a comprobar si está empacado. Si está empacado el malware, lo primero que hay que hacer es desempacarlo, porque si no, no vamos a poder ver nada, ¿vale? Luego, usaríamos los strings de la muestra. Una vez que el malware está desempacado, ya tendríamos todos los strings que nos podrían indicar si hay un command and control que está hardcodeado, si hay una clave del registro que está hardcodeada y modifica, si se conecta a determinado sitio o si está, por ejemplo, el fichero que ha comentado también antes Eduardo, PDB, ¿vale? Que contiene los símbolos del ejecutable y que nos va a dar, a la hora de hacer el análisis estático, cuando hagamos la de compilación, en caso de que se trate un .NET, por ejemplo, o el desensamblado con el IDA, pues nos va a dar muchísima información. Luego pasaríamos al desensamblado de compilado, donde seguramente sea la labor más tediosa y larga de la parte del análisis estático, porque lo que tenemos que hacer es comprender exactamente todas las acciones que realiza el malware y comprender el flujo y el orden en que las hace. Es decir, si se está ejecutando en un momento común a nivel de usuario, si pide permisos de administrador, qué clave del registro cambia, cuándo las cambia, por qué las cambia, puede que las cree y luego las borre, y por qué la ha creado y por qué la ha borrado, tendríamos que tener claro exactamente todo lo que hace el malware. Después del análisis estático ya tendríamos una foto general de lo que hace el malware. Tendríamos que saber, vamos, hasta el nombre. Pero ya luego lo que tendríamos que hacer es corroborar que la información que hemos hallado es exactamente lo que creemos que es. Para eso utilizaríamos el análisis dinámico. Con el análisis dinámico, aparte de corroborar la información que hemos obtenido en el análisis estático y los cambios que se han producido en el sistema, tendríamos también que ver qué procesos crea, si crea algún fichero de configuración, si se conecta a un panel de control, cuando se conecta en el panel de control recibe algún comando, si se descarga algún fichero de configuración de ese panel de control. Es como una parte más que nos ayudaría a comprender aquellas cosas que no habríamos comprendido en el análisis estático. Vale, vamos a pasar ahora a la demo. Si alguno quiere arrancar la máquina virtual y hacerle un snapshot antes de reventarla, pues para luego tenerla de nuevo limpia. En primer lugar, como he comentado antes, vamos a desempacar un UPX de manera automática. La tenemos aquí en la carpeta de muestras. Vale, lo primero que hacemos es, vamos a ver, para corroborar que el malware se encuentra empacado. Tenemos aquí esta aplicación, se llama PID. Hay otras, como por ejemplo Pelor, que te lo dice. Arrastramos el malware y aquí ya nos dice UPX 0.89.6. Vamos a corroborarlo. Aquí te dice también que el entry point es en la sección de la tabla de importaciones UPX 1. Ya está sonando UPX por todos los lados, ¿vale? Lo siguiente que haríamos es, vamos a verlo con la herramienta CFF Explorer. Vale, la arrastramos. Vale, aquí tendríamos ya indicador de compromiso, dos indicadores de compromiso creados, ¿vale? El M5 y el SA1. Veríamos cuándo se ha creado, cuándo se ha modificado y la última vez de acceso. Un poco de información acerca del fichero, pues aquí nos dice que está empagado con UPX y que está escrito en Delphi. Vale, iríamos a la tabla de import y lo que he comentado antes. Se importan todas estas DLLs que hay aquí, ¿vale? Y el número de funciones por cada DLL es 1, 1, 1, quizás 4, ¿vale? Y estas 4, por ejemplo, de aquí son, load library, getproc address, virtual protect, ¿vale? Todas que tienen que ver con la gestión de memoria. Entonces, por último, bueno, vamos a desempacarlo. Podríamos utilizar la herramienta propia de UPX, pero como CFF Explorer tiene esta pequeña sección que te detecta el empacado por UPX y te lo quita, ¿vale? Pues lo vamos a hacer desde aquí. Desempacamos. Vale, y dice un fichero desempacado. Lo guardamos y dice, ¿quiere escribir? Le vamos a decir que no, vamos a darle un nombre nuevo. Vale, lo guardamos ahí. Vale, para comprobar, por ejemplo, que ya no está empacado, aquí ya nos lo ha abierto el propio CFF Explorer y si vamos como antes a la tabla de import, pues ya vemos que, por ejemplo, kernel32 ya son 140 funciones que tiene y tiene varias entradas, ¿vale? Ya no es el 1, 1, 1 que hemos visto antes. Si, por ejemplo, lo abriésemos con el IDA, tanto el empacado como el desempacado. Decimos que sí, que lo cargue. Decimos que sí. Vale. Vale, este es el código que veríamos. En la tabla de import no hay absolutamente nada, ¿vale? Está empacado, no lo ha cogido bien. Entonces, vamos a coger ahora el desempacado para que veáis cómo quedaría ese empacado. Aquí en los import, como hemos visto antes, ya tenemos todas las funciones a las que llama, ¿vale? Ahora mismo se está cargando, que aquí lo pone, pero si lo viésemos en el IDA, aquí damos a la tecla de espacio para verlo en modo gráfico, veríamos que es bastante más diferente que antes. ¿Vale? Aquí ya podríamos, por ejemplo, si le tiramos un strings, aquí. Aquí ya nos aparecerán todos los strings que tiene el fichero. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería para desempacar, por ejemplo, un UPX de manera automática. Ahora vamos a hacer desempacar un Aspac, ¿vale? De manera manual, hacemos el mismo proceso que antes. Nosotros sabemos que es un Aspac ahora, pero si no lo sabemos, nos llega una muestra, lo metemos aquí y nos dice Aspac. Le damos a este botoncito de aquí para obtener unos datos más, como puede ser la entropía del fichero. Te da una entropía de 7,99. Te dice que está empacado. Si dice, voy a comprobar el entry point, te dice, está empacado. Y un rápido chequeo te dice que no está empacado. Entonces, la solución es empacado, empacado, desempacado, gana empacado. Vale, lo vamos a abrir ahora con el, bueno, vamos a abrirlo primero con el cfexplore, ¿vale? Para que veáis también lo que os decía de la tabla de import. Ahí va. No lo encuentro ahora. Lo vamos a abrir directamente porque se me está consumiendo el tiempo, ¿vale? Lo vamos a abrir directamente aquí. Está empacado. Entonces, lo abrimos. Y ya no lo dice. El propio olidvg nos dice, oye, ¿qué pasa? Que aquí hay un módulo que dice que está fuera del código especificado en la cabecera. Dice, esto puede ser que se autoestregue a sí mismo o se automodifique. ¿Vale? Lo que hacemos lo primero es, damos al run, que es el F9, para que se cargue, ¿vale? Que esto es el loader, lo que ha explicado antes Eduardo. Y decimos, ¿qué estáticamente es de este adder? Le decimos que sí. Vale, y tendríamos aquí la primera instrucción ya. Los datos lo veis bien. Pongo la lupa. Lupa, ¿no? Vale. La primera instrucción, ahí lo veis, un knob, ¿vale? No operation. La segunda instrucción, un pushup. ¿Qué es lo que hace un pushup? Un pushup lo que te hace es, te coge todos los registros, es decir, todos estos registros, o la gran mayoría de ellos, y los coge y los mete en la pila. Es muy típico que los packers que he puesto en la lista, casi todos o la gran mayoría, tienen un comportamiento típico, que es utilizar la función pushup para meter registros en la pila y popup para sacarlos. Pueden utilizar pushup y pushfd. Y siempre, 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 cuando ellos cogen y terminan de desempacar el malware, siempre hay que saltar al original entry point, el OEP. Esto se suele hacer mediante un jump o mediante un return. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para encontrar el original entry point, porque este de aquí es el entry point del malware empacado, pero nosotros queremos el original entry point, que es el del malware desempacado. Entonces, como tenemos un pushup, esto funciona de la siguiente manera. Tenemos que encontrar un popup. Y después del popup, tenemos que encontrar un jump o un return que nos lleve a esa dirección de memoria. Entonces, concretamente, ASPAC, para hacer ese salto de memoria, lo que hace un push y luego un return. En este caso, como es un código que se automodifica, lo que hace, vamos a tener que buscar un push cero, porque esa variable no está inicializada. Entonces, vamos aquí, botón derecho, le damos a buscar por y decimos secuencia de comandos. Buscamos un push cero y a continuación un return. Aquí lo tenemos, ¿vale? Como bien os he dicho antes, pues mira, aquí tenemos el popup. Voy a poner la lupa de nuevo. Ahí tendríamos el popup, ¿vale? Vemos que mueve, por ejemplo, uno a EAS y luego te hace el push cero, que es donde va a meter la dirección del entry point en el stack y luego va a saltar a ella. Vamos a poner un prep point en push cero para que veáis que cambia de cero a la dirección donde quiere saltar y luego vamos a ver cómo salta a ella. Vamos a minimizar esto. Para poner un break point, pues seleccionamos la que queremos, ¿vale? La dirección que queremos y le damos a F2. Te dice aquí, ¿quieres poner un break point? Pues le decimos que sí. Ahora cogemos, le damos al F9, al run y aquí ya lo hemos alcanzado, ¿vale? Voy a quitar. Vale, ya lo hemos alcanzado. Y veríamos, pues, que ya no hay un cero. Que jale, me rego con la lupa. Y vemos que ya no hay un cero, ¿vale? Ahora tenemos una dirección de memoria, en este caso la 721.018. Le damos a F7 para que ahora se pasa a la siguiente instrucción, en este caso RITAN, y otra vez F7 para saltar a la 721.018, como habíamos hablado antes. Pero, ¿qué pasa? Aquí ahora mismo no hay nada. Todo esto parece basura, ¿vale? Pero es que hemos dicho que esto es un fichero que se automodifica a sí mismo. Entonces, le tenemos que decir a Loli que sea capaz de analizar el código. Hacemos un control A, ¿vale? Que es para analizar el código. Aquí vemos abajo que se está moviendo la barrita. Y analiza aquí el otro código. Esto ya es muy diferente a lo que teníamos antes. Aquí vemos un... A ver, pongo la lupa. Aquí vemos un push EVP, mover el SP al EVP, ¿vale? Esto es el inicio de un ejecutable. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora directamente es dumpear esta parte de la memoria al fichero. Para ello, el Oli tiene una serie de plugins que nos vamos a ayudar que se llama OliDump. ¿Vale? Decimos, seleccionamos OliDump y decimos dumpear el proceso que estamos debuggeando. Le quitamos que... Aquí nos dice, esta es la entry point que tenía antes, ¿vale? ¿Y cuál es la nueva, la modificable? Esta de aquí. La vamos a copiar, ¿vale? Porque la tenemos que utilizar luego. Como he dicho antes, en la IAT, en la tabla de import, hay una serie de direcciones que le indican a las funciones en qué dirección se encuentran para que se puedan ejecutar. Entonces, esta tabla de aquí es la antigua. No nos vale. ¿Vale? Tenemos que coger y reconstruirla entera de nueva. Para eso también existen herramientas. Muchas veces esas herramientas fallan y tendrías que hacerlo a mano. Pero bueno, en este caso vamos a tener un poco de suerte y lo vamos a poder hacer de manera automática. Le decimos que lo dumpe, elegimos el escritorio, ¿vale? Y le decimos Aspac, Dampear. ¿Vale? Y lo que hacemos ahora es, nos venimos aquí, que esta es la herramienta que se va a encargar de reconstruir la IAT. Vamos a seleccionar el proceso que estamos debugueando y le vamos a decir, oye, ¿cuál es el original entry point? Nos está preguntando. Y aquí vemos que es el antiguo. Antes hemos copiado el nuevo, lo ponemos aquí y le decimos, búscame la IAT. Y te dice, oye, que la ha encontrado. Entonces, le vamos a aceptar y aquí nos va a mostrar. Bueno, lo voy a mostrar de nuevo porque me he confundido. Dice que la ha encontrado. Dile que recupere los imports. Aquí lo pone, ¿vale? Get import. Pulsa botón Get import. Le damos a aceptar y seleccionamos Get import. Aquí están, ¿vale? Vemos que dice, pues para kernel 32, esta dirección. Para user 32, esta dirección. Vemos que aquí están todos. Yes, 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 yes. Entonces, cogemos y decimos, vale, dumpear. Dice, selecciona el fichero que has de un peado anteriormente con el OIDBG. Entonces, nos vamos al escritorio y seleccionamos el Aspac Dumped. ¿Ves? Aquí al final pone Dumped. El nuevo fichero va a tener un guión al final, ¿vale? Que va a ser el que lo va a diferenciar. Le damos así, cerramos aquí, ¿vale? Y este sería el Dumped. ¿Ves que tiene el este al final? Lo ejecutamos y vemos que, bueno, es un editor de XML en SegaSonic Malware. ¿Vale? Pero se ejecuta normalmente y tal. Si ahora lo abrimos con el IDA, ya tendríamos que proceder al análisis del código. Aquí te lo detecta como una DLL de 64 bits. Y, pues, tendríamos los diferentes imports. ¿Vale? Ya estaría esto desempacado. Y ya, pues, aquí simplemente tocaría analizar. En este caso, estáis de suerte y para no complicarlo mucho, dado que antes ha habido una charla de dos horas y media de reversing, vamos a hacerlo un poquito más fácil. La muestra que vamos a analizar, porque ahora vamos a pasar a analizar una muestra de malware, desde el principio hasta el final. Lo vamos a hacer con un malware que está compilado en .NET. Y lo que significa que está compilado en .NET, pues, que se puede compilar y se ve el código bastante clarito a la hora de compilarlo. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a cerrar. Bueno, esto no. El malware que vamos a analizar. Sería este. Muestra 1. ¿Vale? Y procederíamos igual que antes. En este caso, pues, vamos a abrirlo con el CFF Explorer. No está empacado para no complicar el análisis estático. No lo he querido empacar para no hacerlo difícil. Vemos que se trata de un .NET y encontramos tabla de direcciones, que en este caso solo importa la del LMSCore. ¿Vale? Entonces, lo que haríamos sería, vamos a sacarle los strings a este. Vale, y decimos aquí, strings. ¿Eh? ¿Qué dice? Bueno, vamos a cambiarle. Para que me lo coja, que va a decir que no le gustaba. Ah, vale, espera. Si es que no he redirigido la salida, entonces está diciendo, oye, que el fichero este que me pones al final de strings, ¿qué es? ¿Sabes? Entonces, ya tenemos el fichero de strings y vamos a abrirlo. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar strings que nos den alguna evidencia de qué clave de registro modifica, qué panel de control es el que se conecta, etc. Al principio veis que hay como mucha basura. Esto, por ejemplo, aparece aquí en algunas de las secciones de las tablas de los imports, pero vemos aquí un poco de basura, contenido y tal, y ya pasamos a ver palabras más como funciones de esas imports que adjunta. Si nos vamos al final del fichero, veremos, por ejemplo, este string tan largo. Bueno, esto nos puede servir para identificar otras muestras que sean similares. Si vamos un poquito más para arriba, pues ya vamos a ver, por ejemplo, una clave del registro. Esta clave del registro, por ejemplo, he dicho antes que servía para ganar persistencia. Entonces ya sabemos que el malware va a intentar ganar persistencia a través de esta clave del registro. Tenemos aquí una frase a través de la cual intenta tanto activar, o sea, abrir una regla en el firewall como borrarla. O sea, que en algún momento la quiere habilitar y en algún momento la quiere eliminar por algún motivo. Vemos un IP, en este caso localhost o un puerto, una especie de hash que parece un MD5, un false, un true. Distinta información que nos ayudarían a identificar la muestra. Otra cosa que habría que hacer ahora sería ejecutar las reglas Yara sobre este fichero. En este caso la muestra 1. No lo voy a hacer porque entonces desvelaría exactamente qué tipo de malware es y qué es lo que hace en el sistema. Entonces el resto de la demo no serviría para nada. Vamos a pasar a decompilarlo y así vemos y pasamos a hacer análisis durante la decompilación. Sería, como he explicado antes, el proceso más largo y en el cual tendríamos que anotar cuál es todo el flujo que sigue el malware. En este caso es el nombre que tiene, es j y j.exe. Y tendríamos aquí como tres entradas. La primera de ellos, pues habría que buscar el main, que lo tenemos aquí, y habría que seguir todo el flujo. Decimos, bueno, una de las funcionalidades que tiene den Spy, que me gusta mucho, es que también puedes debuggear. Y otra es que te lleva simplemente pinchando, vas recorriendo el flujo. Dice, vamos a OKCode. Entramos aquí y ya empezaríamos a mirar. Decimos, bueno, si hay un comando que es distinto de null, pues dice, vamos a crear una clave de registro en currentUser y le vamos a poner con nombre de y valor una exclamación. Luego vamos a poner la flag a false. Tendríamos que ir recorriendo todo. Dice, vamos a entrar también en ints, que lo que te hace aquí, pues, te coge y te dice, vamos a añadirlo al firewall. Y aquí abajo, pues, te diría que lo vamos a quitar. Como no tenemos tiempo para ir mirando todo el flujo, porque es un proceso un poco largo, y si no consumiríamos toda la hora, yo os voy a mostrar una serie, unas funciones que nos darían algo de información acerca de este malware. ¿Vale? Algunas de estas funciones, pues, puede ser en el connect. Tenemos una función connect, pues, que veríamos que se está intentando conectar a algún lado. ¿Vale? Una función cam. ¿Que esto cam de qué es? De cámara, me imagino, ¿verdad? También tendríamos que ver, pues, una función zip, que genera un zip, o una función que hace un md5. La función ints, como ya hemos visto antes, pues, que te la habilita en el firewall. Y otro tipo de información, como puede ser, pues, vamos a ver. RC, SB, habría que ir pinchando en todas. ¿Vale? Env, por ejemplo, dice, convierte oase64 a string. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que en algún momento, seguramente, si nosotros estamos buscando alguna entrada en NB, va a venir de un connect. La comunicación con el panel de control va a ser en base64. ¿Vale? Al igual que en NB, tenemos dev, que lo que hace es lo contrario. El panel de control lo enviará en base64 y el bot será capaz de coger y descifrar, vamos, de codificar esa base64. Si pinchamos OK y vamos al final, veríamos la configuración de este bot, que es básicamente lo que hemos encontrado también en los strings. En este caso, lo hemos encontrado en los strings porque no se encontraba ni ofuscado ni empacado. Vemos, por ejemplo, un string que nos puede identificar la campaña, una versión, un string time, que apunta todo a que es la carpeta temporal del sistema, un hash identificativo, la IP, el puerto, ¿vale? Distinta información que nos arrojaría sobre el malware. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos una foto general un poco de lo que hace. Sabemos que intenta habilitar el firewall, que intenta deshabilitarlo. Sabemos que se intenta conectar a un panel de control que está en localhost, en el puerto 552. Sabemos que modifica una clave del registro para ganar persistencia. Que intenta grabar la cámara, ¿vale? Y hay otra función que me he reservado un poco para el final, que es KL, en la cual los nombres de los métodos hablan por sí solos. Como puede ser, getKeyboard, getKeyboard, getAsyncKey, ¿vale? Se trata de un keylogger. Está intentando todo el rato mirar que está tecleando el usuario. Entonces, vamos a comprobar que esto es de verdad. Aquí es cuando va a entrar, sobre todo, el tema de las is internas. Vamos a abrir el WhatsApp para capturar el tráfico. Vale, yo, por ejemplo, para mirar qué procesos se crean, utilizo ProcessHacker. Y luego, pues, vamos a habilitar también, por ejemplo, el Autorun, para mirar las claves que se crean para ganar persistencia. Y vamos también a utilizar Procmon para ver todas las demás sistemas, etc. Vamos a Reset, para que no haya ningún tipo de filtro. Ahí ya estamos capturando. Y por último, lo que haríamos sería, pues, como he hablado antes, con el Trackshot. El Procmon ya nos captura los cambios y las queries que se hacen a las claves del registro. Pero cuando nos estamos iniciando, perdón, que ese es el de 32 bits. Cuando nos estamos iniciando, a lo mejor puede ser demasiada información. Entonces, lo particular de esta herramienta es que funciona de la siguiente manera. Te hace un snapshot de la clave del registro. Tú ejecutas el malware, haces los cambios que tengas que hacer y las comprobaciones que tengas que hacer. Luego, cuando ya has terminado, tú consideras que quieres terminar análisis, haces un segundo snapshot. La herramienta te lo compara y te saca un listado detallado en el que dice, estas son las claves que se han añadido, estas son los valores que se han modificado, estas son las claves que se han eliminado. Entonces, nos facilita bastante la tarea a la hora de mirar las claves del registro. Vamos a decir que hacemos el primer snapshot. Tardo un poquito, ¿vale? Si en algún momento no se ve bien o lo que sea, me lo podéis decir. Que de aquí no me entero. Vale, vemos ahí como sigue todavía trabajando. Vamos ahí cerrando cosas que ya no vamos a utilizar. Vale, y estos serían los procesos que actualmente están corriendo. Vamos a quitar también el PowerPoint. Luego lo volvemos a abrir. Vale, está todavía un poquito. Es que tarda un poco, ¿eh? Es lo malo del programa este que tarda un poquillo en hacerse. A ver si, bueno, ya ha terminado, ¿ves? Se nos ha habilitado el botón del segundo snapshot, del segundo shot. Entonces, ahora lo que habría que hacer es ejecutar el malware, ¿vale? Vemos, por ejemplo, aquí en las autorun, que estas son las claves que hay. O sea, las claves que vamos a modificar, como he visto durante el análisis estático, es barra run. Entonces, nos interesa ver aquí en el proceso de logón, ¿vale? Ahora vamos a ver cuando se ejecute se van a crear un par de claves nuevas. Entonces, pasamos a ejecutar la muestra. Aquí en el proceso de hacker veríamos cómo la muestra se está ejecutando. Y ahora, pues, habría que esperar un poco para que se empezase a capturar, ¿ves? Ahí ya ha intentado, ha ejecutado netsh.exe para intentar habilitar el firewall, ¿vale? Para intentar que ese programa se pueda conectar a través del firewall. Entonces, vamos a empezar ya a hacer el análisis y entramos en autorun. Lo tenemos como antes, pero claro, hay que actualizarlo. Le damos a actualizar y aquí tenemos nuestras dos nuevas entradas. El malware ha ganado persistencia en el sistema de dos maneras diferentes. Por un lado, con la clave run, ¿vale? Como ya lo habíamos visto durante el análisis estático. Pero, por otro lado, se ha instalado también en la carpeta de startup, ¿vale? Que es la que el usuario puede elegir para poner programas. Si vamos a ella, aquí vemos el binario. Vale, otra cosa que teníamos que hacer es decir, bueno, podemos ir a network y ¿qué pasa? Vamos a ver, aquí está todo el rato puerto 552. Este nombre es el nombre de mi máquina, ¿vale? Que es el localhost. Vemos como todo el rato está intentando enviar un paquete TCP para ver si el panel de control está levantado. En este caso, el panel de control está levantado y no está respondiendo. Si se hiciese una conexión exitosa, el malware ya empezaría a ejecutar otro tipo de acciones o esperaría que el panel de control le enviase un comando. En este caso, simplemente está todo el rato intentando conectarse, diciendo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vale. Una cosa, por ejemplo, aquí sí, al ser localhost, si aquí buscamos por el puerto. No, espérate. Bueno, vamos a buscar primero por la dirección localhost, ¿vale? Y vamos a ver cómo no va a aparecer nada. Luego, si queréis, ejecutamos otro con una dirección real y vais a ver cómo sí que aparecen las trazas TCP. Si abrimos el procmon, pues aquí decís, joder, ¿cómo voy a mirar yo esto? Pero, chicos, ¿estás viendo tú a qué velocidad está pasando esto? Como te da que mirarlo todo, además de otros procesos que ni siquiera son el mío. Bueno, pues aquí también tenemos unas opciones, que es process tree, en el cual vamos a coger y vamos a decir, a mí solo quiero que me muestres la información de mis procesos, que me interesan ver. Que en este caso es muestra1, netsh y con host. Entonces, le coge y me decimos, include subtree. Tarda un poquito. Y aquí tendríamos solo la información de nuestra muestra. Vamos a matar la muestra, porque si no, no va a parar nunca de crecer el log. Terminamos el proceso. Y mientras que explico esto, vamos a hacer el segundo snapshot que se vaya haciendo para seguir ahorrando tiempo. Aquí podríamos ver, pues, bueno, tenemos cuatro filtros aquí arriba para ver solo las claves del registro, para ver las actividades que se producen en el sistema, para ver las conexiones que se producen, o para, por ejemplo, ver si los íos que se crean o si crean nuevos procesos, etc. Por ejemplo, aquí podemos ver el paguete TCP que está todo el rato intentando enviar mediante un TCP sim. Aquí, si, por ejemplo, también vemos, pues, bueno, tenemos aquí, acaba de abrir la clave del registro barra run y también coge y le pregunta por el valor de esta. ¿Vale? Y aquí está, esta clave del registro es el hash que habíamos visto antes que no sabíamos qué significaba. Ya sabemos que ese hash, SMD5, se utiliza para crear en la entrada run una entrada. Y aquí, así sería todo. Habría que ir mirando, ir mirando, ir mirando. Por ejemplo, si abrimos ahora el gestor de claves de Windows, lo que vamos a hacer es, vamos aquí y decimos, aquí lo tenemos. Decimos que nuestra muestra se ejecuta con este nombre. Pero, claro, antes también hemos visto durante el análisis estático que se creaba una clave del registro que era con nombre D y una admiración. ¿Dónde estará esa clave? Bueno, pues, esa clave se encuentra aquí. ¿Vale? Aquí vemos como también se ha creado esa clave que habíamos visto. Estamos viendo como después del análisis estático hemos adquirido todas las evidencias y lo podemos comprobar que efectivamente se están ejecutando. Y, por último, se está creando aquí esta otra entrada del registro con una entrada KL. ¿Y qué será este KL? Antes no habíamos visto algo de un capturador de teclado. Si pulsamos, damos doble clic, vemos que todo lo que está aquí es lo que yo había escrito antes en el WSAC. ¿Vale? Se está guardando todo lo que captura por el teclado en esta clave del registro, que más tarde será enviado al panel de control en caso de que esté online. Y, por último, para terminar, porque se me está echando el tiempo un poquito encima, vamos a comprobar a ver si es verdad que se ha habilitado el Firewall. En este caso, vamos al panel de control. Vamos al Firewall y decimos, permite una aplicación. Y vamos a ver si está muestra 1. Pero muestra 1 no parece que esté. No está muestra 1. ¿Alguien sabría decirme por qué no está muestra 1? La quitaba también, pero no es por eso. La quitaba, ¿vale? Porque el malware tiene la opción de poder autoeliminarse. ¿Vale? Pero para que se pueda abrir una regla en el Firewall, tienes que tener permiso de aminsador. Y nosotros lo hemos ejecutado como usuario y en ningún momento el malware nos ha preguntado si le damos permiso de aminsador. Entonces, si ahora mismo ejecutamos el malware como aminsador, se pasaría el mismo proceso que antes, se intentaría conectar con el panel de control, intentaría crear las claves del registro. Y si vamos ahora al Firewall, aquí está. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Ha habilitado una entrada en el Firewall para que alguien se pueda conectar. Este malware se trata de un RAD. ¿Vale? Porque se trata de un RAD con características de Keylogger también. También se trata de un RAD porque tiene una funcionalidad que es grabar cámara. ¿Vale? O capturar el escritorio. ¿Vale? Llegaríamos a la conclusión, con todos los datos que hemos obtenido, pues que intenta capturar el teclado, gana persistencia, te crea una entrada en el Firewall. ¿Vale? Y llegaríamos a la conclusión con, probaríamos otro tipo de malware que sí que es el conectarse al panel de control y llegaríamos a la conclusión de que se trata de un RAD. ¿Vale? Vamos a pasar a la parte de Android porque voy bastante justito de tiempo, por desgracia. ¿Vale? Y aquí empezaríamos al igual que antes. Vamos a ver cuál es la estructura de un fichero APK. En este caso, está formado por varios ficheros o carpetas. El manifest.xml, donde se encuentra toda la información de la aplicación, como puede ser el nombre del paquete, la versión, el SDK mínimo en el que se tiene que ejecutar, los permisos que solicita el usuario para ejecutarse, el nombre de las activities, los intents, o sea, todo. Por otro lado, tenemos la carpeta set, que es donde se guardan los recursos, que no pueden ser tratados a la hora de compilarse el APK. ¿Vale? Como pueden ser las fuentes, los archivos de audio, los ficheros de vídeo, la carpeta res, que contiene los recursos que sí que se pueden compilar, como pueden ser las fotos o, por ejemplo, los strings. La carpeta meta-inf, bueno, la carpeta lift, que simplemente es, pues, dependiendo de la arquitectura, si se quieren poner varias librerías adicionales, pues, siempre se guardan en esa carpeta. ¿Vale? La carpeta meta-inf, pues, que contiene información, está formada por tres ficheros, el certificado de la aplicación y luego los dos ficheros, pues, que son básicamente saunos sobre los ficheros que están en la carpeta de recursos. El fichero classes.des, pues, que es el código compilado formato.des y, por último, pues, los recursos compilados. ¿Vale? Al igual que el malware en Windows, pues, también va a intentar evitar que sea ejecutado en un emulador o que simplemente sea ejecutado el código en estático. Para ello, en este caso no hay packets o cripte, pero sí hay ofuscación. Existen distintos tipos de programas para ofuscar las aplicaciones. De hecho, con el SDK de Android te viene ProWard que te hace una ofuscación muy leve, que es, vamos luego a mirar los distintos tipos de ofuscación. Y, luego, para intentar evitar el análisis en emuladores, el malware también intenta mirar determinados tipos de cosas, como puede ser el número de teléfono, siempre y cuando se construye un emulador por parte de, ya sea Genimotion o cualquiera, utiliza unos números de teléfono predefinidos. Los ficheros que haya en el emulador, si hay algún fichero que referencia a Kemu, ¿vale? El ID de dispositivo, el nombre de dispositivo, todo aquello que pueda ser genérico o que se autogenere a la hora de crear un emulador. En este caso, no hay nada que sea ultrautilizado por todo el mundo de manera genérica, sino hay bastantes proyectos por GitHub que cada uno puede elegir el que más quiera. Yo os he puesto aquí uno, que es el que suelo utilizar y a mi parecer está bastante completo. Entonces, os he dejado aquí la URL por si luego queréis mirar el código, descargarlo o probarlo. Al igual que en Windows, también tengo unos primeros pasos a la hora de hacer un análisis en Android. En este caso, no voy a extraer los strings. No voy a hacer un string porque podría decompilar la APK y mirarlos directamente. Sería absurdo. Entonces, generaría los indicadores de compromiso y me iría a todas las Sampos, en especial a Kudos, pues para mirar el análisis que se ha hecho. Allí podríamos ver las activities que crea, los intents, los distintos permisos, si se ha descargado algún fichero, si lo ha escrito, si contacta con algún IP, con algún dominio, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a decompilar la APK y mirar los strings. Aparte de mirar los strings, pues también habría que hacer un análisis estático. Tras decompilar la APK, podemos mirar los strings para hacernos una idea de qué tipo de malware tenemos entre manos y también tendríamos que mirar el código. En este caso, si está ofuscado, desofuscarlo la mayor mayoría de lo posible para intentar entender lo mejor posible todo el flujo y todas las acciones que realice el malware. También habría que intentar buscar si hay algún fichero de configuración hardcodeado. Uno, anteriormente, al igual que en todos los campos, las cosas eran bastante más cutres. Entonces, los ficheros de configuración directamente se incluían en las APKs. No se bajaba nada de ningún panel de control. Tú simplemente con las APKs podías saber a quién afectaba y qué era lo que hacía, dónde se conectaba y todo. Hoy en día, pues es diferente. Se conecta a lo mejor a una IP, que no tiene por qué ser el panel de control definitivo, desde el cual se baja un fichero de configuración con ya el panel de control definitivo, cuál va a ser su afectación o cuáles van a ser sus objetivos. Al igual que en Windows, pues tendríamos que hacer lo mismo. Ya tendríamos una foto general al hacer el análisis estático de lo que hace el malware y simplemente habría que corroborar y ver si eso, a la hora de ejecutar un emulador, si crea un fichero en el sistema con algún tipo de información, si se descarga algún fichero de configuración del panel de control o simplemente ver qué tipo de comando se puede enviar con el panel de control. Pasaríamos a la parte de la demo de Android. Sí, sí, porque es muy rápido. No te preocupes. Vale, pues vamos a arrancar el emulador. Haríamos así. Vale, mientras que se arranca el emulador, bueno, vamos a, os voy a enseñar un poco lo que os he comentado antes de la ofuscación, ¿vale? Ahora, el APK que vamos a decompilar se trata de ofuscación baja. Y aquí he sacado una foto que yo creo que se ve fatal, pero bueno, y esto sería ofuscación alta, ¿vale? Vemos que aquí se trata de unas variables que no entendemos absolutamente nada. Y si vamos a los nombres de las clases y de los paquetes, pues tampoco que sea de mucha ayuda, la verdad. Entonces, aquí lo único que daría, pues, bueno, es intentar ir sustituyendo. Hay alguna herramienta online que directamente te lo desofusca un poco, ¿vale? Pero se iría sustituyendo por nombres intuitivos para nosotros para poder elaborar un flujo de las acciones que realiza el malware, ¿vale? Bueno, ya hemos ejecutado el emulador y primero vamos a hacer la parte de estático. ¿Qué tal se ve? Bueno, vale. Le decimos que ofuscación baja. Esto lo ponemos al tope. Vale, lo que hemos visto antes, ¿ves? Aquí, por ejemplo, ya los nombres de los paquetes, bueno, pues, es AAA y no XWHZ3, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos ahí, vamos a esperar a que se está cargando. Vale, ya tendríamos una serie de cosas. Como hemos dicho antes, lo primero que vamos a mirar, pues, es el Android Manifest. Para ver, pues, toda la información. Aquí, en primer lugar, tenemos los permisos. Vamos a ver un poco los permisos que utiliza esta muestra de malware. Recibir mensajes, leer mensajes, escribir mensajes. Ya por lo menos sabemos que si no nos roba los mensajes, va a enviar alguno que otro. Va a mirar también la conexión a internet, leer los contactos. Va a intentar mirar qué aplicaciones están ejecutando en todo momento. Va a impedir que la pantalla se apague. Va a intentar cambiar el estado del Wi-Fi. Pinta un poco mal la cosa, la verdad. Intenta hacer un poco de todo. Entonces, bajamos para abajo y tendríamos aquí, pues, el send, send to, de los mensajes, ¿vale? Que nos indicaría claramente que nos va a robar los mensajes. Y aquí tendríamos un poco, pues, los servicios, ¿vale? Estas van a ser, como luego lo podemos ver, el main server, SMS KitKat Service, ¿vale? Sería un poco de información general sobre la aplicación. Entonces, ahora pasaríamos, habría que intentar identificar cuál es el main, ¿vale? Como no hay mucho tiempo, vamos a ir a tiro hecho. Y voy a enseñar unas cuantas funcionalidades que tiene esta muestra de malware. Vale. Aquí tenemos el main. ¿Vale? A ver, se ve un poquito mal, quizás. Vamos un poquito para aquí abajo, que es lo interesante. Vale, te voy a decir que va a actualizar la configuración y, bueno, habría que seguir todo el flujo. Esta muestra de malware va a intentar también ganar permisos de administrador. Entonces, pasaríamos aquí y veríamos, pues, como, bueno, en administrador, admin requerialog, ¿vale? Veríamos que intenta, primero, comprueba si se trata ya, si ya es administrador. Y en caso de que no sea administrador, pues, dice, bueno, pues, llévame aquí a d.a. Vamos a buscar dónde se utiliza d.a. A ver si me deja. Vale, y vemos que d.a se utiliza aquí. Vamos aquí y, efectivamente, tenemos aquí el mensajito que dice, bueno, te crea aquí un dialog en el cual te dice, oye, quiero ser admin y aquí te dice el string de las explicaciones. Habría distintos, luego vamos a ver un poco las opciones que hace. Aquí, por ejemplo, crea también otro dialog, ¿vale? Para preguntarle cosas al usuario y aquí vemos, por ejemplo, un ID que me imagino que será el identificador del usuario infectado. Aquí un account dialog, ¿vale? El account dialog, pues, se va a inicializar cuando detecte que está ejecutándose Google Play. Aquí vamos a ver que en el dialog va a preguntar, oye, ¿cuál es tu dirección, tu ciudad, tu estado? Y va a ponerle un título a eso. Un card dialog, ¿vale? Que también se va a ejecutar cuando esté Google Play. Y si vamos al dialog, vamos a ver cómo ese malware, pues, te va a decir, oye, ¿cuál es tu número de tarjeta? Aquí lo vemos. ¿Cuál es tu número de tarjeta de crédito? ¿Cuál es tu nombre completo? ¿El mes? ¿El año? ¿El CVC? O sea, aparte de robarte los mensajes, ya estamos viendo que nos está preguntando, pues, por la tarjeta de crédito y por datos personales. Y aquí, pues, exactamente igual, nada más que con una contraseña. Otras cosas interesantes que tiene el malware, por ejemplo, pues, bueno, en los recursos compilados podríamos ver los strings, en este caso está puesto aquí cuáles son todos los idiomas en los que están los strings. Vamos al español. Y veremos, por ejemplo, aquí el CVC, the buy timing, cuál es tu dirección de facturación, tu card number. O sea, teníamos varias cosas. Y por último, pero no menos importante, sino casi más importante que el resto, en la carpeta de recursos tenemos una carpeta RAW, que normalmente no suele estar. Y vemos tres ficheros. Estos tres ficheros que es default API, default apps y default browser. Default APIs tenemos aquí cuáles son los command and control, ¿vale? En este caso, estos dos command and control están bajo mi poder. Los he modificado. Default apps, que son todas las apps para las que va a ejecutarse el malware y a un panel de control que se tiene que conectar. Y por último, pues, bueno, default browser, que en este caso dice, si no tienes las aplicaciones instaladas, en cualquier momento, cuando te quedas metido a alguna de estas páginas de aquí, te vas a conectar a estos paneles de control. Entonces, vamos ahora a hacer la emulación de este malware. Y vamos a ello. Ya acabo, ¿eh? No tardo. Ni dos minutos. ¿Un minuto? Me está metiendo presión. Vale, bueno, ya sabemos por lo menos que el malware roba mensajes, intenta robarte la tarjeta de crédito, y que crea bastantes pantallas pidiéndote cosas. Vale, a ver si lo podemos ejecutar. Vale, lo vamos a renombrar, ¿vale? Para la facilidad de... Es que esta pantalla es muy pequeña. Vale, lo vamos a instalar, ¿vale? En el emulador con una herramienta ADB. Esta herramienta ADB nos deja interactuar con el emulador. En este caso, para instalar pk, le decimos ADB install y le decimos la pk que queremos instalar. Si vamos directamente al emulador, ¿qué tal se ve el emulador? Veríamos que, bueno, esta es la carpeta en la aplicación que acabamos de instalar. Y entonces, bueno, vamos a poner el WhatsApp primero para capturar el tráfico. Decimos que sí, que queremos capturar. Vale, y vamos a ejecutarlo, a ver qué es lo que pasa. Ejecutamos el malware y lo primero que nos aparece es, como habíamos visto, pues bueno, el primer diálogo pidiéndonos permiso de administrador. Le vamos a decir que sí. Aquí nos dice lo que tendría permiso de hacer, que es cambiarte la pantalla de bloqueo, bloquearte la pantalla, cambiarte las reglas de las contraseñas, etcétera. Le decimos que sí y decimos, bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si tiene alguna funcionalidad. Pero, ¿qué ha pasado? Si ya no está aquí. Es muy típico en el malware en Android que oculten los iconos a la vista del usuario una vez instalados, para que así no se percaten de que esa aplicación o no hace absolutamente nada o de que alguien les está robando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a, como no, la aplicación sigue instalada en el sistema. Entonces, vamos a ejecutar una aplicación objetivo a ver qué es exactamente lo que pasa. Esta aplicación es objetivo de este malware y debería hacer algo. Entonces, debería conectarse con un panel de control. Aquí la vemos. Y vamos a esperar un poquito, porque entre que el Wi-Fi es un poco lento, y aquí lo vemos. ¿Ves? Ha creado una falsa pantalla cubriendo toda la anterior. De manera que si este panel de control está bajo mi control, y yo he creado esta pantalla, pero podría crear un clone exacto al de la aplicación objetivo con el fin de robarle los usuarios y las contraseñas. Ya teniendo los usuarios y las contraseñas, el malware, como tiene capacidad para robar los mensajes, enviárselos, sobreescribirlos y hacer lo que quiera con ellos, pues bueno, ya nos robaría el segundo factor de autenticación, que es el mensajito que nos envía el banco cuando hacemos alguna operación. Si vamos al Wi-Sack y filtramos, a ver, la IP, vamos a filtrar por HTTP, y veríamos cuatro peticiones HTTP en las cuales, vamos a hacer aquí un follow, vamos a seguir el paquete TCP Stream, y dice, bueno, cógeme el GET. Y aquí te está diciendo el ID, aquí, el ID del dispositivo, que le ha dado cuando lo he inventado, el email del dispositivo, la ciudad, el número de teléfono y todas las aplicaciones que tiene este instaladas. ¿Vale? Pues si acaso en algún momento el panel de control dice, bueno, pues estoy viendo que estoy infectando a demasiados usuarios de este país y en principio no tenía ningún tipo de afectación a ellos. Pues directamente voy a infectarlo. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, porque se me está yendo bastante de tiempo. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, yo corto aquí, ¿vale? No voy a dejar ronda de preguntas, más que nada porque nos hemos ido de tiempo. Entonces, tenemos el canal de Telegram, a Óscar le conocéis y ahí tenéis su... Ah, aquí. De todas maneras voy a estar por aquí fuera. Ahí tenéis su... Si alguien quiere preguntarme cualquier cosa, sin ningún tipo de problema se puede acercar. Sí, y por el canal también él está en el canal, ¿vale? Entonces, era una hora, había muchísimo contenido para una hora. Muchísimas gracias. Una hora y tres por aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, si alguien... O sea, ha sido muchísima información, entonces estos vídeos se van a subir, ¿vale? Van a tardar bastante, pero se van a subir. Así que para todo el mundo que se quiera iniciar en el análisis de malware, yo creo que le va a servir de mucho. Mañana empezamos con Guillermo Román con análisis de capturas de tráfico de red a las 10, ¿vale? Os esperamos. Gracias.